Hola, bienvenido, bienvenida, hablemos de depresión. Yo soy Carolina Campos y hoy estoy súper emocionada y súper encantada con el invitado que tenemos el día de hoy. A mí me encanta este espacio porque la idea es compartirles, uno, que sí podemos salir adelante, y dos, que hay muchísimas formas y que vemos muchas personas que lo hemos hecho, así que tú también puedes. Y el día de hoy pues está con nosotros Derek Israel. Israel, buenos días, Derek, ¿cómo estás? Me encuentro bien agradecido de estar aquí contigo hoy y con cada una de las personas que va a estar escuchando este podcast, así que en una palabra me encuentro agradecido. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio y por lo que nos vas a compartir el día de hoy, pero cuéntanos un poquito, ¿quién es Derek? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace el día de hoy? Derek es una persona bastante dinámica, bastante creativa, una persona que la apasiona el desarrollo personal, la apasiona la autorrealización, la apasiona el hecho de poder materializar el potencial tuyo y cómo al materializar tu propio desarrollo o tu potencial, cómo tú puedes también inspirar a los demás a hacer lo mismo, proyectar esa visión y radiar esa iluminación. Y desde esa esencia, pues, Derek se ha capacitado durante varios años, llevo 10 años capacitándome en diferentes artes y ciencias de transformación, como psicología clínica, por ejemplo, es una, coaching, es otra, espiritualidad, liderazgo, empresarismo y demás, estados alterados de conciencia. Realmente Derek es una conglomeración de diferentes filosofías de transformación y soy la acción que llevo a cabo todos los días para poder compartir estas tecnologías para las personas que estén dispuestas a escuchar y hacer un trabajo interno profundo puedan alcanzar, como tú bien dices, libertad y el mayor potencial de sus vidas. Qué padre, y sabes, me encanta muchísimo porque hoy en día he conocido muchos psicólogos, tú eres psicólogo, que no están cerrados a otras herramientas, que no están cerrados, por ejemplo, a un coaching, al tema de la energía, al tema de espiritualidad, y eso es increíble. Hace unas semanas yo platicaba con un invitado, se llama Martín, y él hablaba de medicina integrativa, de cómo podemos integrar tanto la ciencia, la espiritualidad, del tema de la energía, y cosas que no son, digamos, visibles ante el ojo humano, pero que existen, y eso a mí me encanta porque estamos yendo ahora sí que a otro nivel en donde podemos seguir desarrollándonos en un todo, porque somos un todo, cuerpo, mente y espíritu, así que qué padre, qué padre todo lo que haces, Derek. Pero aquí hay una pregunta que yo siempre les hago a mis invitados, ¿en qué momento Derek eligió este camino? En el que dijo, es momento de expandir mi conciencia, es momento de ir más allá, de conocerme en cuanto a mi energía, mi espiritualidad. ¿Hubo algo en tu vida, algún quiebre que te hizo despertar? Gracias por esa pregunta, es una pregunta bastante introspectiva y muy buena, y fíjate, sí, yo pienso que tiene que ver con tu podcast de depresión, porque en ese momento de mi vida yo tenía alrededor de 20 o 21 años, y yo estaba en una relación que era una relación de pareja bien tóxica, en donde yo estaba con una persona que era mayor que yo, y realmente no estaba fluyendo bien la cosa, yo sabía que no debía estar ahí, yo sabía que me tenía que ir, pero no tenía la autoconfianza, tal vez, la autoestima, tal vez, para irme, y sostuve esa relación por mucho tiempo, y mientras más pasaba el tiempo, más aumentaba mi depresión, más aumentaba mi autodecepción, y en esos tiempos descubrí ciertas cosas que me empezaron a cambiar la vibración, como por ejemplo, descubrí la meditación, y descubrí la espiritualidad, más allá de una religión, sino la espiritualidad como un estado de conciencia, como una decisión activa en el presente, para el presente, y como que comencé a experimentar estas cosas sin mucha expectativa, simplemente abierto, abierto a nuevas experiencias, a nuevos horizontes, siempre he sido bien curioso, y lo que terminó resultando es que estas técnicas espirituales me llevaron a mí a desarrollar la suficiente energía como para yo tomar una decisión, que eso es algo que le pasa a las personas con depresión, que a veces no deciden, y esto lo discutimos en nuestra última reunión, no deciden porque no tienen la energía para decidir, no es que no quieren decidir, es que ya la palabra depresión lo está diciendo, no tienen energía, están depreciados, están carentes de la energía, y por lo tanto quieren hacer algo, pero esa energía que uno necesita para poner el límite, para redireccionar su vida, para enfocarte en otra cosa y hacerlo, no está ahí. Entonces, a través de la meditación y la visualización, en ese momento yo como que subí un poco mi energía, lo suficiente como para yo poder tomar la decisión, y entonces salir de aquella relación, y cuando una vez salí de aquella relación, me pude enfocar 100% en descubrir entonces, ok, ¿qué es la espiritualidad? ¿Quién soy a niveles de esencia? ¿Qué es la meditación? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la conciencia? Y me fui directamente en ese path, en ese camino, pero all in, y cuando yo me voy all in en algo, te estoy hablando que yo voy a estar 8, 10 horas al día meditando, por días, por días, por meses, por meses, por años, por años, por años, hasta el día de hoy, tú sabes. Son horas y horas y horas que le he dedicado a mi mundo interno, y realmente nunca volví a atrás, nunca volví al Derek que necesitaba, nunca volví al Derek que dependía, sino como que desde ese momento hacia el frente, todo ha sido un crecimiento acumulativo, que si no ha sido perfecto, si he tenido mi ups and downs, no ha sido color de rosa, he tenido que integrar mi sombra, pero ese fue el germen, ese fue el génesis para mi crecimiento personal. Y qué padre, ¿sabes? Yo siento que cuando elegimos salir de la depresión, es porque estamos completamente consumidos, y solamente tenemos de dos, o me voy, o hago algo para quedarme, y es muy lamentable que personas que no tengan acceso a este tipo de información, elijan la primera, me voy, pero te digo, o sea, este podcast es creado para generar esa conciencia, y para poder generar esa parte, esa esperanza para las personas de que sí se puede, a lo mejor ahorita tú piensas que no, porque como dices, no tienes energía, pero hay maneras de empezar a generar esa energía, tú nos hablas ahorita de la meditación, ¿cómo es que Derek empieza ese camino de meditar? Porque hay quienes dicen, es que yo no sé meditar, ¿cómo empezaste tú? mira, en ese momento, ya yo había leído un libro, hacía como un año, pero no, no, no iba a haber hecho un gran efecto en mi vida, y es un libro que se llama, yo estoy casi seguro que debes conocerlo, y muchos de los oyentes también, El Secreto, que es el libro de la ley de atracción, que básicamente uno va creando la realidad a través de su perspectiva, sus pensamientos, sus emociones específicamente, y ya yo lo iba a leído, tal vez hacía como un año atrás, y ya yo creía en eso, pero yo no estaba como que muy, muy envuelto en eso, pero entonces, cuando estaba en ese proceso de depresión, pienso que atraí, manifesté un video, que me salió random, de una gurú, ella se llama T.L. Swan, yo no sé si yo te la mencioné la última vez, en la última entrevista, sé que hablo de ella a veces, ella fue clave en mi camino, y era un video, de un tema que me explotó la mente, yo jamás había escuchado algo así, y uno de mis temas favoritos, que es cómo utilizar tu energía sexual para manifestar, yo lo llamo más, o sea, eso se escucha un poco egoico, y lo es realmente, es un poco egoico, hay que ser honesto, o sea, yo ahora mismo lo veo más como utilizar la energía sexual, para ser amor, para volverte uno con el mundo, pero obviamente, cuando uno, y aquí, poniéndonos desde la posición del gurú, desde el que hace el contenido, como que uno no va a convencer a la masa, de que te siga diciéndole esas cosas, solamente uno va a convencer al 1%, que ya está autorealizado, y que valora, y prioritiza, estos tipos de mensajes tan abstractos, sin embargo, si uno dice, cómo utilizar tu energía sexual, o el orgasmo, para manifestar, eso sí atrae, a una buena porción de la masa, que es como el embudo de ventas, que entonces, entonces tú le dices, mira, si esto se puede, pero mucho más allá, o sea, no se trata de manifestar, sino se trata de que modifiques, tu personalidad acorde, de que puedas servirle a la humanidad, de que puedas convertirte en alguien que impulse la sociedad hacia adelante, así que uno a veces tira ese gancho con algo que es bien mainstream, para después demostrarle las verdaderas potencialidades de la espiritualidad, así que ese fue el gancho que ella me tiró a mí, o sea, le tiró al mundo, porque era un video de YouTube, y eso me impresionó, yo dije, wow, como que energía sexual para manifestar, qué cosa curiosa, entonces empecé a explorar más, a explorar más, a explorar más con su contenido, y entonces de su contenido llegué a meditación, llegué a la ley de atracción, llegué a mantras, llegué a chakras, llegué a muchas cosas, verdad, del New Age, de la espiritualidad holística, y entonces rápidamente, como te dije, me volví tan voraz y tan feroz, estudiando eso, obsesionado, porque cuando yo me obsesiono con algo, me obsesiono de verdad, y rápidamente brincé al budismo, rápidamente brincé al hinduismo, rápidamente brinqué al alquimia, rápidamente brinqué a diferentes tipos de espiritualidades, y por ahí comenzó mi paz, comenzó con mucha apertura mental, no me fijé en nada, yo no convertí a ti y al swan en mi guru, yo ahora mismo ya yo no consumo ni siquiera su contenido, aunque la respeto como un pilar, en un momento de mi vida, yo practiqué budismo, fui a India, practiqué hinduismo, practiqué islam, he practicado cristianismo, he practicado kabbalah, he practicado judaísmo, he practicado alquimia, y no pertenezco a ninguna, simplemente yo creo que la parte más importante fue tener la apertura, de aprender de todas, y meditarlas todas, meditar mi camino hacia mi espiritualidad, viendo cada uno de los métodos, cada una de las religiones, cada una de las técnicas, como el medio y no el fin, no enamorarme de ninguna, no poner en un pedestal a ninguna, sino verlas a todas por lo que son, un umbral hacia esa otra cosa, que nunca está tampoco en ningún lugar, ni en ningún espacio, sigue siendo yo, básicamente así fue como yo comencé. Y qué padre, porque realmente yo creo que todas estas religiones tienen la misma esencia, y hay mucho detrás, yo también soy una persona muy curiosa, me encanta aprender, y con una apertura de no quedarme nada más con lo que me dicen, y es algo que yo les comparto, no te quedes nada más con lo que escuchas de mí, o de alguna otra persona, sigue investigando, porque te vas a encontrar con mucho, entonces, qué gusto, o sea, qué padre, que esas ganas de aprender, esas ganas de conocer, y de crear tu propio camino, porque de eso se trata, siempre les digo, no hay una verdad absoluta, tú tienes la verdad, yo no la tengo, yo la tengo, tú no la tienes, o sea, cada quien va creando lo que le funciona, aquí el punto es que lo experimentes, y veas qué es para ti, y te agarres de eso para poder salir adelante, yo también en un inicio directo, meditaba todo el día, hasta dormida, y yo me ponía de que audios de meditaciones guiadas, porque para mí, como bien dices, hay personas que no lo entienden, y es como, o sea, ¿neta estás meditando todo el día? Sí, porque ahorita lo necesito, a lo mejor tú no lo entiendes, porque tú tienes mucha energía, pero yo no la tengo, yo necesito algo que ahorita me genere esa energía, y después yo aprender a generarla, entonces, también así inicié yo, o sea, con meditaciones guiadas, yo no sabía cómo meditar, y en YouTube hay mucho contenido gratuito, con el que puedes empezar, que a lo mejor al principio es incómodo, pero después te vas enrolando, y ahorita yo te puedo decir, que yo puedo entrar en un estado de meditación, mientras me baño, mientras estoy comiendo, mientras estoy haciendo almuerzo, o sea, ya me es como mucho más sencillo, pero es mucha práctica, y práctica, y se siente increíble, el poder alcanzar como esos estados, en donde podamos llegar a un alfa, un delta, estando despiertos, ¿por qué? porque bajamos, ayer platicaba con una chica, se llama Yari, bajamos esas ondas de beta, a un alfa, que nos generaban muchísimo estrés, pero ahora tengo la capacidad, de generar la paz, entonces, de que se puede, se puede, pero es práctica, y ahorita tú nos comentabas, y en el live platicábamos, de que necesitamos generar energía, para seguir creando más energía, y cuando estamos en esos estados de depresión, lo que menos tienes es energía, te consume la mente, te consumen las emociones, o sea, no puedes ni siquiera comer, ni bañarte, ¿cómo pudiéramos generar, empezar a generar esa energía, cuando no hay energía? Dos cosas, quiero hablar sobre esto, uno, agregar algo que dijiste, y luego contestar tu pregunta, no solamente cuando estamos meditando, vamos a encontrar paz, porque sí, eso parte de, pero yo creo que, y algo que la gente, como que no, por lo menos en el espacio de meditación, lo que se ha hecho mainstream, es la parte de la paz, la ecuanimidad, el mindfulness, el poder apaciguar al monkey mind, a la mente neurótica, esa es la parte como que la gente, se identifica con ello, y como que han hecho así, y la sociedad hoy en día, no solamente la comunidad científica, sino la comunidad social entero, el aparato social entero, la ha hecho un bastante, ha recibido la meditación, como algo bastante bueno, inclusive comercialmente, se estamos viendo, los que tenemos productos de meditación, y demás, que hay un buen nicho, y que se ha podido comercializar algo, que antes tal vez, no hubiese sido posible, ahora, la meditación es mucho más, porque cuando tú estás en ese estado, en donde tú, como tú mencionaste, estás en delta, y estás en un estado profundo de meditación, no solamente ahí debes buscar la paz, ahí es el momento perfecto, para hacer un cambio infraestructural, de tu personalidad, y esa es la parte, que mucha gente no habla, no se promociona mucho, y yo considero que es la parte más importante, porque de qué te vale la paz, dentro de la meditación, si cuando sales y vuelves a la vetra, o vuelves a tu vigilia, sigues con los mismos patrones de personalidad, con la misma mente neurótica, y tienes que cada vez, volver a la sesión de meditación, entonces es una curita, y no es, literalmente, una sanación, o una, que sé que no te gusta la palabra sanación, pero una libertad, transformación, una transformación, gracias por la palabra, así que, cuando estamos en ese estado de meditación profundo, ahí no solamente es no pensar, yo no entiendo por qué la gente dice, el no pensar, el que le llaman el no mind, no mente, es un tipo de meditación, no es todos los tipos de meditación, hay muchos tipos de meditación, que tienes que pensar, que tienes que ver, por ejemplo, las meditaciones que se hacen, a través de estados alterados de conciencia, como con psilocibina, el SD, ayahuasca, y diferentes tipos de sustancias psicodélicas, ahí tú vas a pensar, no sé si has tenido la oportunidad, en algún momento de explorar esto, pero ahí tú, tú vas a ver cosas, ahí tú vas a tener recuerdos, ahí tú vas a alucinar, tienes que pensar, para integrar los contenidos, que están pasando en tu experiencia, y no solamente pensar, sino hacer un ente activo, para que se integre tu personalidad, porque no todo el mundo, que hace una experiencia psicodélica sana, sana aquel, que utiliza la experiencia psicodélica, el viaje, y lo convierte, en una narrativa, que le sirva para él, y para eso tiene que pensar, eso que cuando yo estoy, en meditación profundo, yo digo, ok, ahora es el momento, de hacer lo que yo le llamo, ingeniería psicológica, ingeniería psicológica, y eso es un libro, que yo estoy trabajando, prontamente, no sé cuándo va a salir, pero, en algún momento, algo bien profundo, que yo estoy inventando, que básicamente es, en ese momento, es cuando tu cerebro, y tu mente, está más moldeable, más líquida, ahí es donde, en ese estado de meditación, tú insertas afirmaciones, tú insertas intenciones, tú insertas imágenes, porque el cerebro, piensa en imágenes, visualizaciones específicas, integra emociones, suelta emociones, deja decir, cambia la constitución, arquetipal tuya, si por ejemplo, estabas bien identificada, con la reina, y necesitas ser amante, para tener más energía, porque por ejemplo, si tú eres un artista, y estás todo el día, dominando la universidad, y no creas arte, te vas a deprimir, porque la constelación, arquetipal tuya, se supone que tenga, bien integrado, la imagen del amante, que es el que, propulsa la creatividad, pero estás dominando, dominando la universidad, lo intelectual, pues entonces, meditar nada más, no te va a quitar la depresión, tienes que recalibrar, tu constelación, tu constelación, tu constelación arquetipal, para que los arquetipos, que están predominando, o sea, esos patrones de energía, vitales, esos principios espirituales, que están alineando, el enfoque de tu psique, sean los que van a acordar, a tu esencia, y no sean otros, que aunque son importantes, no van a acordar a ti, esas cosas, hay que dirigirlas, en meditación, no solamente, estar, estar activo, la gente me dice, ¿qué acción tomaste hoy? Me preguntan a veces, yo estaba meditando, no, pero es que eso no es acción, es acción, es la acción más potente, ¿sabes? Disculpen, es que tengo mi WhatsApp aquí, déjame ver si lo puedo, será porque este, ha un requisito, aquí ya está, ya lo quité, es la acción más potente, que uno puede tomar, es meditar, yo cuando estoy meditando, yo no soy un ente pasivo ahí, ahí yo voy a encontrar dragones, ahí yo voy a encontrar demonios, yo voy a mi meditación, con la espada, con el arco y flecha, y con la corona, y vuelvo lleno de sangre, cuéntame, ¿qué me quieres decir? No, 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 es que sí, es increíble, porque, sí, justo, hay quienes piensan que meditar, es nada más estar, en esos estados, y si me ha pasado, y cuando yo entro, en esos estados, yo siempre, le digo a mi mente, amada mente inconsciente, muéstrame, lo que tengo que cambiar, y empiezo, y me encuentro, con cosas del pasado, me encuentro, he visto así, como demonios, y todo, y es enfrentarlos, ese enfrentarlos, te hace, se siente un miedo, y el miedo es real, es una emoción, y el estarlos enfrentando, en esos estados de meditación, es completamente real, tú sales, abres tus ojos, a la vida diaria, y ya, no ves las cosas, igual, es imposible, que si tú hiciste un buen trabajo de meditación, vuelvas a ver las cosas como antes, no, no, o sea, no hay manera, o sea, tu perspectiva cambia por completo, y eso es increíble, y eso es como dices, hay que practicarlo, y le tienes miedo, a enfrentarlo, pero, hijo, pues ya está ahí adentro, de qué, o sea, que te da miedo, adentro y ya está, ya está, o sea, no hay manera de que escapes, ahora sigue enfrentarlo, y dominarlo, yo tengo, en mi coaching, tengo una, un ejercicio de meditación, para poder dominar al ego, entonces, yo en este ejercicio les digo, o sea, pide a tu mente que te muestre, tal y como es, y hay quienes me dicen, es que es un monstruo grande, y se ve muy fuerte, y habla, y me da miedo, escúchalo, pero en el momento, en que lo vas escuchando, empezamos a engrandecer a la persona, y esto se va disminuyendo, los miedos, las inseguridades, el ego, y cuando despiertan, o sea, cuando abren sus ojos, su cara es completamente distinta, y ya, después de esa sesión, justo, las personas empiezan a, ahora sí, a tener como ese poder, de empezar a crear lo que sí quieren, entonces, eso es increíble, y es maravilloso. No, y me encanta lo que estás diciendo, porque no todo el mundo, tiene la habilidad que tú tienes, de poder ver esas figuras, de manera pictorial, o imágenes, dentro de la meditación, tú sabes, tú has accesado, a etapas bien profundas de tu psique, a capas, bien profundas de tu conciencia, y, y, y personas que, que tal vez, entren a, a la meditación, y comiencen a ver cosas allá adentro, que les va a pasar, si lo hacen bien, y, es verdad lo que tú dices, date error, date error, porque uno lo que ve exactamente, son tus propios miedos, o sea, no hay manera de escapar de tu mente, es como si fuera una máquina, que está personalizada, para asustarte a ti, sabe, todos tus traumas, sabe, todos tus miedos, así que lo que uno ve ahí, es, exactamente lo que, lo que te va a temer, lo que tú vas a temer, pero no necesariamente, el que está al lado tuyo, lo va a temer, como yo pude, superar al principio, cuando no tenía la sabiduría, que tengo hoy, esas primeras etapas, donde veía cosas, en mi meditación, que me daban miedo, entender que, tenía que abrazarlos, amarlos, literalmente, amarlos, todo lo contrario, a lo que es tenerle miedo, correr, rechazarlos, y pelear con ellos, cuando yo digo la espada, no es una espada, que les voy a cortar la cabeza, es una espada, que realmente, lo que da abrazos y besos, o sea, si tiene la potencia, de la destrucción, pero escoge la potencia, de la construcción, así que, yo lo que hacía, era como que, si veía algo raro, en mi meditación, yo iba hacia él, en vez de ir en contra de él, iba hacia él, lo abrazo, porque son partes de mí, son partes fragmentadas, de mí, y mientras más fragmentado, tú estés, más deprimido, va a estar, porque, cada una de esas partes, tiene, un por ciento de tu energía, y entonces, al final de todo, tú estás aquí, siendo tú, tu esencia, y tu esencia, tal vez tiene un 7% de tu energía, y dónde está el resto del 93, está en cada una de esas partes, en cada uno de esos traumas, en cada uno de esos recuerdos, en cada uno de esos fragmentos, de tu alma, que meditación, a través del amor incondicional, de la compasión, y de la unificación espiritual, hacerte uno en conciencia, lo que, en la alquimia se llama, y lo que el doctor Carl Jung, le llamaba, el unus mundus, un solo mundo, que es, integrar tu solo, tu mundo único, con el mundo multiversal, o sea, una sola cosa, la meditación es eso, la meditación es coger el rompecabezas, que está todo dividido, y empezar a armarlo de nuevo en amor, y eso ya en sí, te va a dar energía, y cada meditación, es como sustraer un poco, de tu propia energía, hacia la esencia, para que entonces, puedas llevar a cabo, más actividad en tu vida. Sí, totalmente, y hay que, hay que empezar, o sea, el primer paso, ahora sí que es, es hacerlo, de la manera en la que, tú puedas, de la manera en la que, en este momento, tu energía te dé, pero hazlo, o sea, hazlo, yo era de las personas, que leía, 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 y no aplicaba, el día que dije, no, pues vamos a aplicar, porque pues ya leí mucho, hice mucho, y estaba usando como, esa parte de la mente racional, fue momento de, de actuar, y cuando lo empecé, a realmente aplicar, mi vida empezó a cambiar, entonces ahí, mi chip cambió de, no es lo que sabes, es lo que haces, con lo que sabes, y volviendo un poquito, a la parte de, de la energía, ¿cómo podemos empezar, a generar esa energía, cuando no tenemos energía? Mira, una de las, cosas más sencillas, que podemos comenzar a hacer, cuando no tenemos energía, y tal vez no estamos, ni siquiera pensando en esto, pero irnos a lo básico, ¿qué es lo básico de la vida? ¿qué es lo, qué es lo más básico, ahora mismo, de tu vida biológica, ahora mismo, en este momento presente, ¿qué es? respirar, respirar, realmente, cuando uno, no tiene energía, lo primero que uno, se tiene que preguntar es, ¿cómo estoy respirando? y para respirar mejor, no necesitas demasiada energía, porque ya, ya estás respirando, es un automático, lo que tienes es que ajustar un poco, cuán profundo estás respirando, cuán consciente estás respirando, y comenzar a hacer eso, en algunos momentos del día, no estar todo el día, respirando súper consciente, porque realmente, una práctica, ni yo puedo hacerlo, todo el día consciente, pero decir, ok, en los próximos 60 segundos, voy a respirar exactamente, lo más abajo que yo pueda, voy a dejar que permee, hacia mis órganos nucleares, esta respiración, y voy a sacarla, voy a entrarla, voy a sacarla, voy a entrarla, voy a sacarla, voy a entrarla, nada más el hecho, de que eso te empiece a oxigenar, las células, va a empezar a generar, un poco más de energía, tal vez no va a ser, una energía exponencial, que va a literalmente, quitarle la ropa, y correr por la comunidad, cantando una canción de, en serio, Maluma, 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 ¿qué se llama? Pero, pero, vas a tener algo, algo lo suficiente, como para que te motive, a hacer algo más profundo, por ejemplo, otra cosa que puedes hacer, más profunda, entonces, hacer un ejercicio de respiración, no es lo mismo, respirar consciente, a hacer un ejercicio, sistemático, de respiración, y el que yo recomiendo, de una, de una, hay dos que yo recomiendo, una que yo le llamo, respiración estado, y si querés, la podemos practicar aquí mismo, para que se lleven valor, dinámico y creativo, la respiración estado, y la respiración Wim Hof, ¿has conocido la respiración Wim Hof? No, a lo mejor no la conozco con ese nombre, no, es con ese nombre, este, wow, tienes que experimentar esto, Carolina, tienes que experimentar esto, porque esto va a cambiar, no solamente tu juego, va a cambiar tu coaching, y va a cambiar la vida de tus clientes, vamos a hacerla, y, a todo el mundo que esté viendo, viendo este, este podcast, háganla también con Carolina, para que, para que sea una experiencia, para que ustedes se lleven algo, ¿verdad? Visceral, de esta conversación, no solamente se lleven intelecto, sino se lleven una práctica, mira, esta respiración, Carolina, wow, o sea, literalmente, clientes con ansiedad, y con depresión, yo les recomiendo esta respiración, de un cantazo, y muchas veces, ya se acabó el tratamiento ahí, literal, lo he visto, lo he visto hasta en, prisiones, de Colorado, en donde he tenido que trabajar, con clientes, donde están en un ambiente, bien hostil, y se levantan pensando, que los van a cuchillar, en esa misma mañana, con esta respiración, literalmente, no los tengo que volver a ver, o los veo una vez al mes, algo bien de seguimiento, bien bobo, porque realmente, algo transformacional, está comprobada científicamente, que aumenta el sistema inmune, severamente, te optimiza los procesos biológicos, te aumenta la productividad, te aumenta la concentración, te aumenta el enfoque, te aumenta el estado de ánimo, y es perfecta, acompañante de la exposición al frío, o sea, que cuando tú combinas esto, con el cold shower, que hablámoslo otra vez, el baño de agua fría, o el cold plunge, la inmersión completa en el frío, ¿tú practicas eso, de la inmersión completa al frío? No, le estoy viendo, pero ahí está, me está respirando por aquí, pero, no Carolina, pero si ese literalmente, o sea, o sea, estas son las dos cosas, que más van a cambiar tu juego, ¿sabes? o sea, ¿sabes? hacerlo por ti, lo primero, porque no lo vamos a recomendar nada a los clientes, que no hacemos por ti, y después hablamos de la exposición al frío, te digo alguna técnica, vamos con Wim Hof, ok, ¿cómo surgió esta respiración? Wim Hof es un señor, déjame enseñarte una foto de él aquí rápido, porque literalmente hoy, hoy mismo yo estoy trabajando esto con un grupo de coaching que yo tengo, lo estoy enseñando a Wim Hof, pero este señor, él, él, ha roto muchos récords Guinness, sobre, eh, exposiciones al frío, le han inyectado, le han inyectado el ébola, y él haciendo esta respiración no se contagia con ébola, porque su sistema inmune ataca el ébola, al ébola a través de esta respiración, y este hombre tenía cinco hijos, con una esposa, y la esposa se suicidó, y lo dejó a él con los cinco hijos, ella tenía la depresión, tienes que leer la historia, y él, para poder tolerar esto, y no caer en una depresión, él vivía, yo no sé, en un país donde es todo nieve, y hay muchos lagos congelados, y él se iba a los lagos congelados, todas las mañanas, antes de enfrentar su día, con cinco hijos, y con un duelo pasando a la misma vez, y se metía hasta el cuello, en el hielo de los lagos congelados, que pareciera la cosa más loca del mundo, lo cual es algo bien loco, pero él se dio cuenta que eso le cortaba el estado de ánimo, lo ponía óptimo, para poder ser el mejor padre que pudiera ser, el mejor proveedor que pudiera ser, y ser un ejemplo de ello, aunque estaba destruido por dentro, pero se dio cuenta que se le hacía difícil, a menos que diseñara una respiración, que lo mantuviera como que caliente, así es que se forma la respiración Wim Hof, que es una combinación de muchas respiraciones de yoga, y muchas otras respiraciones, que él hizo como un híbrido, creó el sistema, y así se forma entonces, el método Wim Hof, el método Wim Hof, es la combinación de la respiración, y la exposición al frío, pero vamos primero con la respiración, te la voy a explicar, y luego te voy a guiar en ella, básicamente lo que tienes que hacer, es por la boca o por la nariz, como tú quieras, no hay un medio específico, pero a mí se me hace más efectivo, todo por la boca, vas a respirar así, lo más que puedas hacia adentro, y lo más que puedas hacia afuera, no vas a parar en ninguna de las dos, no vas a hacer, y detenerte un segundo, no, es continuo, fun, 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 cada uno de los, cada uno de las repeticiones, es un, o sea, inhalación y exhalación, es una repetición, y vas a hacer 30 repeticiones, yo te las voy a contar, tú simplemente respira lo más alto que puedas, y sácalo lo más rápido que puedas, lo más alto que puedas, sácalo lo más alto que puedas, cuando llegues a 30, cuando estés por 29, yo te voy a decir, Carolina, es la última, ahí vas a hacer esto, vas a coger todo, vas a llenar la capacidad pulmonar al tope, y después vas a botar todo el aire, vas a botar todo el aire, te vas a quedar sin aire, y cuando te quedes sin aire, vas a hacer la parte más importante de la respiración, que se llama el breath hold, o sea, que vas a dejar de respirar, te vas a quedar sin aire, vas a cerrar los ojos, ¿sabes algún mudra que te guste con los dedos? ¿Alguno de ellos? Sí, va a ser tu mudra de poder, el más que te empodere, lo vas a hacer ahí bien fuerte, vas a cerrar los ojos, si sabes, ¿sabes sobre el músculo pece, y el mula banda? ¿Cuál es? El músculo pece, el músculo que tú utilizas para, por ejemplo, dejar de orinar, si no quieres orinar más nada, tú tienes un músculo, ese es un músculo que es una sana, una sana de yoga, trincar ese músculo, y dejarlo ahí con firmeza, ese es el músculo más espiritual del cuerpo humano, vas a trincar ese músculo, vas a ponerte en el mudra, vas a cerrar los ojos, y vas a soltar todo el aire, te vas a quedar sin respirar ahí, por 60 segundos, yo te voy a tener el cronómetro acá, y se supone que uno va incrementando el tiempo, pero 60 segundos, algo que la mayoría de las personas lo puede hacer, no te sientas mal si no puedes lograrlo, puedes sentir calentón, puedes sentir cosquillas en todos lados del cuerpo, mareos, pero eso significa que está haciendo efecto, y que está oxigenando partes de tu cuerpo, que nunca llegas, pero déjame decirte la parte final de la respiración, sé que estás loca por hacer, cuando yo te diga 60 segundos, vas a respirar hacia adentro, vas a coger aire como si salieras del agua, y te va a quedar 15 segundos ahí, y entonces bota el aire y se acabó la respiración, esto se hace tres veces, esto que yo te expliqué es un ciclo, se hacen tres ciclos, para que sea la respiración completa, solamente nosotros vamos a practicar una vez, por medio de tiempo, y para que tengas la experiencia, después yo te voy a enviar por Instagram, te voy a enviar un video, de un tutorial bien dinámico, de cómo hacerlo, para que tú te memorices el proceso, y lo uses con tus clientes, ¿está bien? Ya, va. Bueno, vale, yo te lo voy a contar, respira lo más duro que puedas, y sácalo lo más rápido que puedas, no súper rápido, en un buen ritmo, pero no te detengas, vamos allá, yo te voy a contar. ¿Lista? ¿Listo? Sí. Métele potencia, métele potencia. Cinco. Muy bien, llévalo hasta la parte, hasta la parte abajo de tu estómago, que se infle tu barriga. Nueve, infla tu barriga. Muy bien, muy bien. Concéntrate. Llévalo más arriba, más arriba, más capacidad pulmonar. Ahí, quince. Muy bien, vamos, tú puedes. Tres coach, let's go, baby. Muy bien, dieciocho. Métele potencia, no te fatigues, vamos, métele más, métele más. Veintiuno, veintidós, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, la última, duro, bien arriba, y saca todo el aire, y no respires. Saca todo el aire, no respires, y empezamos a contar. Quédate ahí, medita. veinti segundos. Treinta segundos. Respira arriba, quédate quince segundos arriba, quédate quince segundos arriba, y suelta el aire muy bien ok, duraste 35 segundos ¿cómo se sintió? bien, fíjate que ya lo había practicado de hecho hace 3 semanas pero no me habían dicho el nombre por eso dije como que sí, sí, como que me suena pero no pero no me habían dicho el nombre y de hecho es una chica que acabamos de tener en el podcast también Sam Martínez en la mañana, o sea, en la mañana antes de tu día hazlo, ¿para qué? para que puedas tener justo esa energía de poder sobrepasarlo y otra técnica que también está súper padre, donde también podemos contener el Kegel se llama el aparato es los hipopresivos, o sea, a mí me encantan porque esa parte de estar respirando poder soltar el aire hacer presión o sea, es increíble y sí he visto muchos resultados muy padres no nada más en mi cuerpo que yo lo estaba usando por el posparto sino a nivel mente o sea a nivel control de tu mente es increíble o sea, es increíble es una cosa una chulada nada más quiero reflejarte que te escuchas mucho más enérgica que al principio de este podcast después de la respiración eso nada más para que veas como que para que la audiencia vea de lo potente que es esta respiración y se llama Wim Hof este y al principio hoy duraste 35 segundos pero si la practicas mañana duras 50 duras un minuto duras dos minutos lo más que yo he logrado es dos minutos y este y es transformadora de verdad es transformadora y quiero agregar algo de lo que mencionas del músculo de Kegel que gracias por mencionar la palabra una de las palabras más comunes en cómo se conoce que yo te mencioné en Mulabanda a veces que se conoce en yoga y músculo peces se conoce en anatomía pero sí músculo de Kegel y realmente hay una de las cosas que más a mí me fascina del yoga sobre esto es que hay un dicho en yoga que dice Always Mulabanda entonces ¿qué diablo significa eso? eso significa en yoga que todo el tiempo debería estar con la sana de Mulabanda todo el tiempo y un ejercicio bien bueno es como que preguntarte ahora mismo ¿lo tengo? ¡Ay no lo tengo! y hacerlo porque literalmente eso es lo que estás haciendo es ejerciendo una voluntad espiritual todo el tiempo hacia el presente y eso también energiza porque literalmente estás propulsando tu energía sexual todo el tiempo y fíjate que es como una especie de ancla o sea de una manera está suelto no te acuerdas si lo tienes contraído o no pero en el momento que lo contraes es un ancla o sea un ancla con la tierra un ancla al momento presente un ancla con tu cuerpo o sea de poder volver si 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 estás muy disperso muy disperso empiezas a contraer tus músculos el kegel o sea con eso tienes para regresar al presente de ¡Ay estoy en el futuro! Regreso al presente o sea tienen que practicarlo porque si es cierto te ancla o sea para mí esa parte es un ancla definitivamente y también optimiza tu desempeño sexual como que personas que tengan problemas de erección o problemas de orgasmo para las mujeres esto es una gran herramienta natural para tu poder optimizar también tu desempeño sexual que está bien conectado con la depresión porque cuando tú tienes depresión una de las cosas que se va es el líbido una de las cosas que se va es el deseo sexual y al hombre es una una de las cosas que le puede pasar es la disfunción eréctil que entonces esto después lacera la identidad del hombre y volvemos hablamos del ciclo como que la depresión crea acciones que es cuyas consecuencias te aumentan la depresión es como una bacteria que se alimenta a sí misma así que esto no necesariamente va a curar la depresión pero te puede dar energía te puede aumentar el desempeño sexual y si lo combinas con Wim Hof y te va y te hace una inmersión completa en agua fría créeme que ese día va a ser el día con menos depresión que has tenido en mucho tiempo son cosas prácticas que cualquier persona que pueda estar viendo este podcast puede hacer hoy y no se va a curar pero va a tener más energía para tomar las decisiones que implican curarse porque si algo yo me he dado cuenta de la depresión es que uno cae en depresión cuando uno está ignorando lo que tiene que hacer totalmente cuando uno está desviado del propósito como diría mi amiga Gaby Pau Barrera depresión es redirección o sea no tenemos que oír de la depresión observarla aceptarla reconocerla y ahora sí puedo cambiar mi camino y como dices aquí lo importante es que primero empiecen a generar esos pequeños pasos y esa energía y no se trata nada más salgo y ya puedo hacer las cosas sino poder transformar tu interior para lograr cambiar una vida y tener una vida completamente diferente yo les digo que su sesión de una hora con el psicólogo con el psiquiatra con cualquier terapeuta no va a cambiar tu vida tu vida va a cambiar con el resto las 23 horas del día que quedan ¿qué vas a hacer? el resto de la semana ¿qué vas a hacer con esa información? ahí es donde está la verdadera transformación tú, yo, cualquier otro terapeuta somos herramientas yo te estoy dando una herramienta que vas a hacer el resto del día con esa cajita de herramientas que tienes te quiero hablar te quiero hablar ahora de retarte retarte directamente a a que te pongas al frío o sea ¿tú tienes ducha o tienes bañera? sí ducha ducha pues entonces pues no vas a poder hacer la exposición completa al frío a menos que te compres como que un drone de basura nuevo que le puedas meter agua y hielo y meterte hasta el cuello o a menos que tengas una piscina en tu casa o que sea una piscina inflable le puedas meter hielo y agua pero si tuvieras ducha pues lo pudiera hacer en la ducha yo lo hago en la ducha pero al menos el baño de agua fría en la ducha aunque no es tan efectivo como la inmersión completa va a ser una gran diferencia y tú sabes que eso ya se ha convertido en parte de de mi de mi guerra en contra de la depresión porque la depresión siempre está constante o sea la depresión es algo que te puede agarrar en cualquier momento igual que la ansiedad igual que cualquier otra cosa uno siempre tiene que estar proactivo y con iniciativa para ser preventivo y uno de mis de mis armas letales en contra de la depresión es que yo todas las mañanas me baño con la regla la siguiente el agua más fría que salga de la ducha no hago trampa de poner la mitad no la más fría estoy a punto de romper el mano ¿cómo se llama la cosa esa? la llave estoy a punto de romper la llave y ahí con lo más fría que se pueda así yo me baño todos los días y le exijo a mis clientes que hagan lo mismo todos los días yo no le puedo exigir lo que yo no hago yo no le puedo exigir lo que yo no hago cuéntame claro no es que el que ya hace eso es mi esposo y me dice ándale y yo no o sea no ¿qué te pasa? porque yo sí soy de las personas no sé si has visto los memes de las mujeres que se bañan con agua hirviendo no sé si has visto esos memes en Facebook bueno yo soy esa mujer que a mí el agua hirviendo pero y me dice ándale empuja la depresión exacto fíjate uno se queda ahí pensando alcohólicamente en el agua caliente uno da ganas de llorar no a lo contrario vete a la guerra vas a salir de ahí frenética ay mañana mañana no hoy en la noche porque me baño en la mañana y en la noche entonces en la noche empezamos porque sí es algo que me lo mejor que puedes hacer es como que si te bañas dos veces páñate una vez con agua fría y una vez que sea placentera para ti no tiene que ser las dos veces con agua fría aunque sea una vez al día cuestión de que le declaren la guerra cuestión de que cuando se lo recomiende a alguien que está bien deprimido y tienes que empezar a sacarlo de ahí lo recomiendes con integridad no hay nada peor que tú recomendarle una técnica a un coachado y decir ay ese tiempo no lo hago yo sí claro sí yo soy de esas personas de primero yo primero yo y después les digo si funciona no funciona y cómo lo hacemos no pero bueno muchísimas gracias Derek aprecio mucho tu tiempo todo lo que nos has compartido y por favor cuando cuando saques tu libro nos compartes dónde lo podemos conseguir para poder seguir aprendiendo porque este camino híjole yo creo que nunca vamos a terminar de aprender todo el tiempo estamos en constante evolución y hay que seguir evolucionando hay que seguir transformándonos y no quedarnos atrás gracias a ti gracias a ti por lo que haces por la colaboración por este podcast creo que estás llevando un mensaje muy bonito muy refrescante para muchas personas que lo necesitan y anyways me gustaría compartir verdad en el futuro de nuevo contigo ya sea en este podcast o sea en un Instagram live lo que sea este y continuar la conversación porque tenemos mucha química y creo que salen buenas ideas de nosotros que las personas se pueden ver perfecto das sesiones en línea presenciales como como lo manejas ahora mismo todas las sesiones que doy de mi coaching son en línea así que las doy a virtual tengo tanto intervenciones individuales como grupales este también lancé mi libro no el que te mencioné pero hace como un mes y medio o dos meses atrás lancé mi primer libro que se llama encarnando tu destino y ahí hablo bastante no el proceso de depresión en sí sino el proceso de de confusión de cuando tú sabes que tienes un destino grande tienes un destino magno en tu vida y todos los obstáculos que pasan para que tú no lo encarnes y si tú no decides encarnarlo lo que hay es depresión lo que hay es despropósito lo que hay es arrepentimiento y ese libro es una herramienta verdad para que personas que saben que deben ir a ese camino para que se motiven se inspiren se anclen en ese camino y cambien al mundo según su propio journey y se llama encarnando tu destino lo pueden encontrar a través de amazon o mi página web este y si y el que quiera trabajar conmigo pues bienvenido será perfecto te podemos encontrar en instagram como derekisraeloficial en que otras redes tiktok facebook todas las redes desde facebook twitter youtube tiktok instagram derekisrael doctor derekisrael en todo estoy tengo una marca en inglés y una marca en español sigue la segunda tu preferencia perfecto muchísimas gracias derek como quiera yo les voy a dejar aquí en el enlace para que puedan seguir sus redes sociales puedan tener alguna sesión con él de verdad sigan su contenido porque les va a volar la cabeza que tengan un excelente fin de semana les deseo mejor lo mejor les mandamos un abrazo y esto es hablemos de depresión bye bye